Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ya se termine mi historia Me escucharon un poquito todo bueno mi historia Oye cúm t'oco la huevo ¿Ahora sí? Ya sí, ahora sí Estaba metido en Twitch Estaba metido en Twitch Me empezaron a hablar ¿Y tú qué contestaste? Era una O sea Supuestamente era una tipa Que estaba ofreciendo Hacer una video de llamada Triple X Primero me preguntó la edad Después quería que Habláramos por privado Con Webton Después yo le decía que no Hablaba con desconocidos Menos vacíos en Webton Ah, que cartucho Insistía a Caleta Después de final dijo Como que iba a buscar su juguete No sé qué onda Le dije No, muchas gracias Combinó ya Insuficiente Y no respondió nunca Sé que ante falta Calle No, es que está aquí al lado Está con la chancla Ahí al lado Cuidado Me cagando le decía que sí Ustedes tenían que decir Ah, que bien Como siempre Como me tenían que apoyar Nos arruinamos Nos arruinamos Confié en ustedes Nunca esperé nada de ustedes Y yo no sé Me dispergustaron Yo tenía harta amiga así En algún momento Todos tuvimos por los lados Así Sí El Kevin, el Mati Y yo tuvimos por los lados Así que para el que se quiera Descartuchar Le paso el nombre Saikkan Ya hemos conocido gente como ella Ya hemos conocido gente como ella Están todos lados ¿Vengan a ayudarme a Blue? ¿Qué hacen ahí? Sí, pero la diferencia Es que te hablen por Twitch Ah, claro Nosotros vamos a hablar Blue Toma Toma Ah, que se te Oh no Siempre confía en mi distancia